de la ciudad de Néstor Brito Landa. La ciudad de Néstor Brito Landa. Los venezolanos han sido expulsados tras la implementación de la nueva política migratoria de Estados Unidos, de acuerdo con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México. Hola migratoria. Alrededor de 160 mil venezolanos han cruzado la frontera de Costa Rica. Así lo informó la viceministra de Gobernación y Policía del país centroamericano, Marlene Luna Alfaro. Se acerca la elección. Más de 80 postulaciones son evaluadas por la plataforma unitaria opositora para integrar la comisión nacional que se encargará de elegir al candidato que se medirá en las presidenciales de 2024. Sin consulta. El dirigente político Nickmer Evans afirmó que los partidos que no forman parte de la plataforma unitaria no fueron tomados en cuenta en la realización y presentación del reglamento de las elecciones primarias del sector político. Sin servicio. Habitantes de El Cafetal en el municipio Baruta volverán a tener suministro de agua en 24 horas tras repararse la tubería matriz que estaba afectada en esa urbanización. Ciudadanos también denuncian que el líquido que llegaba últimamente a sus hogares no estaba apto para el consumo humano. Por debajo del costo. Fedeagro denuncia que el precio del maíz no cubre los costos de producción. Solicitan un margen de ganancia de al menos 30% ya que la tonelada de maíz cuesta 1.700 dólares. Bajo las aguas. 150.000 hectáreas de tierras zuleanas se mantienen anegadas tras las intensas lluvias acaecidas en el país. Gremio Empresarial trabaja para recuperar el sector productivo de la entidad pese a las dificultades que enfrentan. Discusiones. Sector productivo larense prioriza el tema del salario mínimo en reuniones con Fede Cámaras y representantes de la Organización Internacional del Trabajo. Innovación médica. En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, la FAM ofrece servicios de mamografía con aparatos de última generación. Conozca todos los detalles en la emisión estelar de su noticiero Benevisión. Amigos, y en lo que pasa en el mundo. Sigue el riesgo. Organización Mundial de la Salud mantiene al COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional. El ente no levantará la medida porque el virus podría mutar, evadir la inmunidad y no se podría medir su impacto en la población. Afirman que hay desigualdad en la vacunación en países de bajos recursos. Enfermedad viral. Autoridades sanitarias de República Dominicana emiten alerta epidemiológica contra la influenza estacional. Piden grupos vulnerables y niños vacunarse. El virus se transmite fácilmente en partículas expulsadas por la tos y estornudos. 100% eficaces. Agencia Europea del Medicamento respaldó el uso de las vacunas originales de Pfizer y Moderna para proteger a niños de 6 meses y 5 años de edad contra el COVID-19. Las dosis serán más pequeñas que las de los adultos. Bueno, amigos, y ahora vamos a ver qué nos tiene Nieves Oteldo en información del mundo del entretenimiento. Nieves, buenas noches. Cuéntanos. Hola, Néstor. Buenas noches, Venezuela. Ariana Grande, Kendall Jenner y Billie Eilish son las más buscadas en términos de moda. Daniel Craig está al mismo nivel de James Bond y Kanye West vuelve a generar polémica en las redes sociales, pero esta vez por algo relacionado con la muerte de George Floyd. Los detalles los tengo para ustedes en estrenos y estrellas. Volvemos contigo, Néstor. Así es, muchísimas gracias, Nieves Oteldo. Bueno, recuerden los detalles de estas y otras informaciones a las 11 en punto en la emisión estelar de su noticiero Benevisión junto a Nelcio Oviedo. Continúen disfrutando de Imperio, una historia diferente y por Benevisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!